La verdad que es muy bien, probé bastantes vinos y para mí mucho vamos con la Celia. Tienen unos vinos Malbec muy suaves, no son tan fuertes, pero yo no soy el vino Tintón, pero el Malbec me va bien. Bueno, ¿qué pensás del evento aquí pasada? La verdad que es muy lindo que hayan organizado este evento, no suele salir siempre y está bueno porque uno puede catar mucha cantidad de vinos, bastantes variedades. A mí solo nos encanta el vino, así que estamos muy contentas de que se haga estos tipos de eventos donde podamos degustar tantos vinos y la verdad que nada, re bien. Bueno, ¿qué tipo de vino? Bueno, empezamos a probar unos blanquitos, bueno, ahora todavía pasé para el Tintón. Nosotras, te cuento, venimos de Chaco y de Corrientes, nos hicimos un viaje para venir hasta acá. Así que, bueno, el vino, como dicen, nos conecta, entonces estamos todos acá por el vino. Bueno, ¿y vas a disfrutar de posadas? Y disfrutando de posadas de sus paisajes, así que estamos súper contentas. La estamos pasando súper bien, la verdad que es re entretenido. Estamos con las chicas a dos copas. ¿Para dónde son? ¿De acá de posadas? Somos de acá de posadas, sí. ¿Les gusta el vino? Sí, 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 mucho. ¿Cuál prefieren? Ahora estamos probando de todo, pero yo por lo general Malbec, Reserva y ahora estamos probando otras marcas y demás.